Hola, soy Evelina y hoy con Carolina de Brasil vamos a presentar alfabeto polaco. Yo voy a decir las letras y pronunciar con las palabras respectivas que van a empezarse con estas letras. Te quisiera decir también por qué coopero con Carolina. Entonces, más sentidos conectas para aprender un idioma o algún conocimiento, más rápido memorizas. Así que está muy bueno conectar todos los sentidos que tenemos. Entonces, haga ejercicio como Carolina, pero pronuncia como yo. Y así vas a aprender alfabeto muy rápido. Te invito. Hola, yo me llamo Carolina Moenic, soy brasileña, moro y do aulas de polonesa aquí en Curitiba. Juntamente con mi amiga polonesa Evelina, preparamos un video sobre el alfabeto polonés. Yo usarei mi cuerpo para hacer el formato de las letras y Evelina va a decir algunas palabras y pronunciar el son de las letras para ustedes. Espero que ustedes gusten. Yo usarei mi cuerpo para hacer el formato de las letras. A astronauta A astronauta A astronauta O początek, 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 on. B brzydki B brzydki B brzydki B brzydki C nino dziecko, 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 iść, ć, 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 ć. D dom, 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 E ekspert, ekspert, aum, 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 zmęczony, aum. F fotograf, fotograf, fotograf. G głupi, głupi. Hydraulic H, hydraulic H, hydraulic I, iść, 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 iść. Jeden, jeden K, kucharz, kucharz L, lekarka, lekarka Ły, łyżwy M, mechanik, mechanik N, nadzieja, nadzieja Ni, 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 haniba, haniba O, ogrodnik, ogrodnik U, ból, ból, ból P, piosenkarka, piosenkarka R, rolnik R, rolnik R, rolnik, rolnik S, S, strażnik, strażnik Iść, ś, ś, ś T, te, ty Tancerka, tancerka U, ukrywać, ukrywać W, 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 wina Z, z, ze, zmęczony Z, zmęczony Ż, ż, zależny Ź, źrebię Ź, źrebię